Hola, bienvenidos a todos y todas los participantes del curso Género, Diversidad y Ciudadanía. En esta quinta semana ya estamos viendo la diversidad sexual, las disidencias sexuales, etc. Y para eso contamos con la presencia de una académica que se dedica a estos temas, Jimena Gauché Marchetti. No sé si lo dije bien, Jimena, el segundo apellido. No te preocupes, Marquetti, pero está muy bien, no te preocupes. Ah, ya. Bueno, ella es abogada de la Universidad de Concepción y doctora en Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, profesora asociada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, subdirectora del equipo de Género y Diversidad de esta institución, directora del programa interdisciplinario sobre protección integral de la infancia y la adolescencia, y entre muchas, Diana, que bueno, si las leería a todas, estaría acá como media hora hablando. Bienvenida, Jimena. Hola, bienvenida a quienes nos acompañan. Les doy también un saludo y muchas gracias por la invitación. Felicitaciones por la iniciativa y gracias por esa presentación, así que bienvenida a quienes nos acompañan. Así es. Bueno, ya entrando en materia, el tema de las diversidades sexuales ha sido un tema que se ha venido encrechendo en Chile y en todo el mundo. Nosotros pudimos verlo el año pasado con esta performance que hicieron las tesis, que de pasada son coterráneas mías de Valparaíso, y bueno, alcanzó un nivel de exposición y un nivel de adhesión bastante grande, al punto que las movilizaciones sociales femeninas siempre, que siempre transcurrían dentro de un marco ordenado, y no por eso ser más desafiantes con la autoridad, pero formaban un poco de como descompresión social, algo que debía ser expresado y se sentía ese grito que había estado callado hace tanto tiempo. Desde esta perspectiva, desde la importancia que ha ido adquiriendo, me gustaría preguntarte cuáles son los principales desafíos y deudas pendientes en la legislación chilena para el reconocimiento de la identidad de género y las diversidades sexuales. Guau, esa es una buena pregunta, y yo creo que fíjate que antes de entrar a comentar cuáles serían las deudas legislativas en Chile, si es la hay, y creo que las hay, y muchas, creo que hay bastantes deudas de tipo social. Nosotros somos un país en que no ha sido fácil la trayectoria de los movimientos sociales que han ido poniendo las demandas de género, y hoy día además las demandas específicas de las disidencias sexuales, para usar esta expresión, entendiendo con mucho respeto a quienes se identifican como personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, personas trans, queer, de género fluido o intersex. Y en ese sentido efectivamente hay una construcción en nuestra sociedad que es bastante tradicional para algunas cuestiones, y eso tiene evidentemente un correlato porque hoy día tenemos movimientos sociales que se han cruzado, por cierto, con movimientos de nivel mundial, que explosionan hace bastantes años, tal vez en Chile estamos recibiendo con mucha más fuerza en los últimos años. Y entonces en ese contexto de una sociedad en la que en algunos aspectos nos cuesta reconocer las diferencias, las diversidades, valorarlas de la misma manera, y esto porque si pudiéramos pensarlo desde un poco la teoría de las desigualdades, tenemos esta capacidad constante de categorizar, de dividir, de atribuir posiciones, jerarquías, de decir lo que es bueno, lo que es malo, y evidentemente esa condición genera que seamos en Chile una sociedad tan desigual. La desigualdad no es consustancial ni es natural, es construida culturalmente, más allá de todas las visiones que distintos estudios y distintas perspectivas disciplinares pueden aportar para entender la desigualdad. Y entonces, claro, a eso podemos sumarle ciertas concepciones que están muy arraigadas en el caso chileno y de las cuales además el derecho, ya para ir entrando a tu pregunta, se hace cargo, ya particularmente he venido sosteniendo en distintos espacios que nuestra matriz jurídica, por decirlo en un término que tal vez quienes estamos conectados puedan entender, es una matriz androcéntrica que pone al hombre y a un cierto modelo de hombre en el centro, y eso de alguna manera irradia, ya irradia el ordenamiento constitucional, e irradia el ordenamiento legislativo, ya en distintos aspectos y en la regulación de muchas instituciones y en la forma en que el derecho se relaciona con las identidades y con los cuerpos. Entonces, en ese sentido, bajo ese panorama muy global o esa reflexión por ahora muy general de esta mirada al derecho, claramente hay muchos desafíos que son las deudas que el ordenamiento jurídico en Chile tiene. Por ejemplo, en la regulación, en la comprensión de la familia, ya como institución central en la sociedad, como una institución que en todas sus formas debe ser protegida, el mismo tema de la afiliación en relación con la anterior, también, por cierto, el reconocimiento de todas las identidades, y hoy día ha surgido a propósito del proceso constituyente, si quieres, una nueva mirada, una nueva vertiente al tema que estamos comentando, y es cómo problematizamos la ciudadanía ampliada, una ciudadanía no necesariamente vinculada al ejercicio del voto que consagra la construcción del 80, sino esta idea de participación, de deliberar o de participar en la deliberación democrática para construir un pacto social, las reglas de convivencia de quienes somos y queremos ser como Estado, también ahí hoy día tenemos esta tensión que provoca la ausencia, la invisibilidad de las mujeres por muchos años en la redacción de los textos constitucionales, y Chile, por supuesto, que está en esa línea de exclusión, y también una ciudadanía que no trabaje desde una lógica binaria, que permita el reflejo desde el lenguaje hasta las cuestiones actitudinales, de quienes no se clasifican a sí mismos, no se caracterizan a sí mismos, desde una perspectiva binaria. Entonces, evidentemente, hay muchísimas deudas y muchísimos reflejos de esta tensión entre avanzar hacia una apertura de reconocimiento y valoración de las identidades, y tal vez un ejemplo es la propia ley de identidad de género que Chile aprobó, que sin duda es un tremendo triunfo por el valor además que tiene en un país como este, la legislación y el valor que además tiene el que tengamos una ley que reconozca el derecho a la identidad de género de personas trans, pero si ustedes miran la definición de identidad de género que aporta esta legislación que se aprueba en diciembre del año 2018 y que entra en vigor en diciembre del año 2019, es una definición binaria, el cómo la persona se siente en relación a ser hombre o mujer. Entonces, de nuevo tenemos ahí una tensión, que si bien tal vez no provoque problemas prácticos, pero sí tiene valores simbólicos importantes, ¿ya? Porque de alguna manera es un mensaje que se le transmite del derecho a personas que se autoidentifiquen como de género no binario, por ejemplo. Entonces, evidentemente hay muchos desafíos que asumir. Y sobre eso mismo que tú estás hablando respecto de los binarismos, han surgido voces críticas desde los mismos movimientos de identidad sexual y feminismo también, respecto a estos escaños reservados que van a tener en la convención constituyente, esta paridad de género que se quiere poner como un valor fundamental, pero también cae en ese binarismo. Porque si fuera para identificar a todos los y las identidades que existen, deberían tener escaños reservados los queer, los transexuales, etc. ¿Qué te parece esa crítica justamente a ese binarismo? ¿Te parece que es un paso necesario, un primer paso? ¿Te parece que se queda al debe? Sí, yo creo que hay dos cosas y que podemos comentar en la pregunta que tú formulas. La primera, yo diría sin discusión, que es necesario que Chile logre escaños reservados para personas de pueblos originarios, porque tiene que ver con la construcción de lo que somos como un Estado. No somos un Estado uninacional, somos un Estado que tiene una riqueza diversa en nuestra conformación, donde hay distintas personas y distintos pueblos originarios que deben participar en este debate. De manera que dejaría de alguna manera aquello afuera, ya de la discusión de los escaños reservados, que creo que es plenamente justificada y de hecho tiene soporte y respaldo en las teorías constitucionales, políticas en general. En cuanto a la segunda, efectivamente alguien podría decir que la paridad es binaria, de la forma en que la hemos señalado en Chile. Esto es algo que algunas personas relevamos en su momento cuando se discutía. Si recordamos, la ley que establece la paridad es la ley 20.216, que se aprueba en marzo del 2020, y para llegar a esa ley hubo un recorrido bastante complejo, lleno de ripios, ya podrían ustedes buscar, y si no recordar, si lo tienen más a mano en su memoria, lo complejo que fue aprobar esto, bajo distintas miradas, ya desde la mirada de esa lógica de una igualdad formal, que es el modelo, por lo demás, que tiene la constitución de 1980, que te señala que las personas deben ser tratadas de la misma manera por la ley, que es un argumento que por años se ha sostenido, por ejemplo, para no favorecer leyes de cuota, o para ponerse a las leyes de cuota, o a otros mecanismos de acción afirmativa, como podría ser vista la paridad. Y entonces, por un lado tienes eso, tienes por otro lado quienes en su momento planteamos que la paridad tenía que mirarse de una forma no binaria, efectivamente, si queremos modificar o tensionar o deconstruir ese paradigma. Pero dicho eso, también tenemos que asumir que nuestro modelo societario, normativo, y es lo que yo decía al inicio, está construido sobre una lógica binaria. Entonces, tal vez tenemos que caminar de la mano en un proceso de deconstrucción, y efectivamente, el logro de la paridad para la mitad de la población que se autoidentifica como mujeres, es sin duda un logro, un ejercicio, digamos, de avance, y por cierto, tenemos que también pensar que en esa paridad, hacia la mitad de la población que se autoidentifica como mujeres, hay mujeres de distintas identidades, y por eso es muy rico que aprendamos a hablar de las mujeres y no de la mujer, lo mismo que también sería aplicable a los hombres, no todos los hombres responden al masculino hegemón, y eso también hace interesante cuestionarse el paradigma patriarcal, a veces tan rigidizado, y entonces cuando lo pensamos así, tenemos que pensar en que cuando hablamos de mujeres, hablamos de mujeres de distintas identidades, y por eso es tan importante además un paradigma de la interseccionalidad en las políticas públicas y en la normativa, mujeres indígenas, mujeres discapacitadas, mujeres heterosexuales, mujeres lesbianas, mujeres trans, y evidentemente ahí es donde cobra tanta importancia la paridad, porque dentro de esa variedad infinita y maravillosa de las mujeres, hay mujeres que por su identidad, y con el cruce de estas consideraciones que llamaríamos el enfoque a la interseccionalidad, han sido sistémicamente parte de excursiones de desigualdad, y eso a su vez está en el marco de esa histórica desigualdad y excursión de las mujeres, ya, o sea, no existe prácticamente un relato constitucional en el mundo que haya considerado la opinión de las mujeres, y si tú miras la política como actividad humana, que es tan rica y tan maravillosa, que no necesariamente me refiero con esto a que los códigos del accionar político sean ricos y maravillosos, estoy hablando de la política como parte de la vía ciudadana, de la deliberación en la polis, ese ejercicio efectivamente ha sido construido para por hombres, y los códigos de comunicación, de reuniones, de comunicar el lenguaje, son códigos masculinizados, y en ese sentido creo que este es una primera gran mirada, ya, a tensionar esa lógica, y a decir, mira, aquí tienes a la mitad de la población con todas sus identidades que he estado fuera, y hoy, en un hecho que ya lo sabemos porque ha recorrido el mundo, esta va a ser la primera constitución que va a garantizar esa paridad al haber sido electo el órgano convención constitucional en el plebiscito del 25 de octubre. De hecho, fue la primera cosa que teníamos clara que tenía que ser, o sea, no podíamos avanzar si por lo menos eso estaba ya claro, por lo tanto, yo también concuerdo contigo en que es sin duda un avance, pero también te quiero llevar a otra crítica que se le hace, sobre todo a estos movimientos, que han, desde la izquierda, sobre todo, que son los que normalmente adhieren a este tipo de teorías, de identidad de género, de disidencia sexual, etc., lo que no quiere decir que no puedan haber en la derecha, por supuesto, existen feminismos de derecha, liberales, etc., pero en el mundo de las izquierdas, varios han propuesto de que esto ha traído más bien una fragmentación que hace más difícil la capacidad de levantar un proyecto político, porque antes nosotros teníamos más o menos la identidad, es claro, si nosotros nos vamos a los años 80 o principios de los años 90, donde estaba en gran medida todo marcado por esta binariedad, pero producto de la Guerra Fría, ¿verdad? Sabíamos quién era la izquierda, quién era la derecha, las instituciones más o menos no habían adquirido este grado de ser cuestionadas, ¿verdad? Y justamente esta fragmentación en el sector, sobre todo de las izquierdas, ha hecho que cueste un poco cuajar en un proyecto de carácter nacional. ¿Cómo tú ves la posibilidad de la construcción de eso? ¿Cómo se integrarían estos elementos? ¿Cuáles serían los cuadros políticos llamados a hacer esto? ¿Las elites? ¿Cómo deberían reaccionar, etc.? Bueno, yo quisiera que todos los sectores políticos, ya, estuvieran cuadrados, evidentemente, con una concepción esencial, o con la concepción esencial que está detrás de lo que estamos conversando, que es el respeto a todas las identidades, y la posibilidad que todas estas se manifiesten y sean reconocidas y valoradas en nuestra sociedad de la misma manera. Ese creo yo que es el supuesto básico, más allá de colores políticos o de sectores. Dicho eso, efectivamente, hay, y esto me parece importante apuntarlo, porque lamentablemente en Chile todavía a veces se suelen banalizar o las demandas de género o incluso los estudios de género, desde a veces apreciaciones, afirmaciones que me parecen, y me hago cargo de lo que digo, a veces desde el desconocimiento, ya, o no necesariamente tal vez desde la mala fe, se banaliza esto, casi como, primero, si los movimientos sociales no tuvieran una relevancia o una importancia en la vida política de un país, y segundo, como si las temáticas de género, las demandas de los movimientos feministas, fuesen solamente demandas articuladas desde un movimiento activista. Y entonces quisiera yo rescatar la enorme trayectoria, primero de los estudios feministas, ya, luego de los estudios de género, y luego de las teorías más contemporáneas y críticas del género, como todas las teorías performativas de Butler, otras, la teoría queer, y toda esa trayectoria, de alguna manera, dialoga hasta llegar al momento en que estamos hoy, es decir, si hoy día las disidencias sexuales pueden manifestar de manera más clara, con mucha más fuerza, sus propias reivindicaciones, tiene que ver con la recogida de esta trayectoria académica, que por supuesto se cruza, y esto lo he venido sosteniendo en distintos espacios, se cruza con el movimiento jurídico a favor de los derechos humanos, que nace en 1945 desde Naciones Unidas, la OEA, y se proyecta también en nuestro país, y por supuesto también con los movimientos sociales. Entonces, en ese sentido, efectivamente, hay un contrapunto que hacer con otro tipo de reivindicaciones, porque las teorías feministas forman parte de lo que llamaríamos las teorías críticas de la sociedad. Y las teorías críticas de la sociedad lo que quieren hacer es develar dónde están, para decirlo de manera muy simple, dónde están los dispositivos de opresión, que nos permite explicar por qué tantas personas están en condiciones de desigualdad, y ahí podemos pensar que los distintos ejes de desigualdad también han ido reconociendo esto. Originalmente, los estudios efectivamente los centraban en las desigualdades de clase y de raza, es decir, como ejes centrales para explicar la desigualdad. Y cuando hablamos de la desigualdad por clase, evidentemente tenemos que cuestionar o poner en movimiento un sistema capitalista, ya que se ha extendido en el mundo, y que evidentemente en algunos casos tiene externalidades o efectos o consecuencias, como lo quieran mirar, y yo estoy lejos de ser una experta en sistemas económicos, por cierto, pero tiene consecuencias que se proyectan claramente en esta situación de desigualdad. Porque cuando decía yo hace un rato, la desigualdad es construida, tiene que ver con que las diferencias entre todas las personas son valoradas de distinta manera, y se valora de forma muy distinta también a quien tiene ciertos recursos económicos o a quien pueda acceder a ciertos recursos económicos. Y eso también lo podemos cruzar con la valoración distinta que se hace en nuestro país del color de la piel, del tipo de cabello, de los apellidos y del origen que tengan las personas. Entonces, evidentemente, hay ahí un relato y un sustrato en la concepción crítica en general a la sociedad, al modelo capitalista con todas sus consecuencias, y que dialoga con el movimiento feminista y de género, o con los movimientos feministas y de género. La división sexual del trabajo, que es también consecuencia del sistema capitalista o dialoga con el sistema capitalista en su génesis, evidentemente tensiona a este sistema y nos pone a pensar en esos roles no valorados. Por ejemplo, el tema del cuidado, que de alguna manera ha cobrado nueva fuerza, porque la epidemia, la COVID-19, este 2020, ha mostrado en el mundo esa fractura que hay de un sistema laboral, de un sistema de trabajo que no dialoga con un sistema de cuidado, un sistema de trabajo donde, además de ser depredadora, una de las partes de la relación laboral, que es una de las relaciones más desequilibradas que podemos encontrar, además tiene un componente de género que es muy importante. Entonces, claramente, creo que todo eso debería ser analizado y ojalá que fuese un tema que todas las corrientes, partidos, ideas políticas pudiesen poner desde sus propios idearios y poner en movimiento, si pudiéramos apirar a eso. Claro, eso es muy importante, sobre todo este tema que tú mencionaste, el tema laboral, siendo que en Chile hay tanta mujer que es el principal sustento de su hogar. Vemos que los salarios siguen siendo aún, estando muy por debajo, por solo lo que recibe un hombre. Y bajo ese primer te quería preguntar si tú crees que la promulgación de leyes basta para profundizar los derechos de las disidencias o hay que, en el fondo, hacer una reestructuración completa del aparato estatal que se cuestione efectivamente desde su base la inclusión de estos sectores. Mira, yo haría ahí un poco la misma reflexión que hacía al inicio. Creo que hay que deconstruir el modelo social en que nosotros, las personas, hemos crecido, cuestionarnos aquello que consideramos normal o natural y que a su vez hacemos como sinónimo de correcto, y pensar en que ese cuestionamiento es para una deconstrucción, no para una destrucción, y para permitir o para acoger distintas miradas. Ese es otro, tal vez, de los mitos de que, bueno, hoy día pretenden que todas las personas se cuestionen su identidad. Para nada, para nada. Yo soy una mujer que tengo muy claro que soy cisgénero y soy heterosexual, y me sitúo en investigación en estos temas de manera muy respetuosa porque entiendo que hay un problema de reconocimiento detrás de todas las identidades. Entonces, creo que ese paradigma tiene que atravesar luego al Estado para que irradie, permee a las políticas públicas que se construyen de otra manera, y por supuesto al derecho. Y aquí vuelvo a la idea original. O sea, el derecho tiene que ser capaz de deconstruirse desde una matriz rígida. Esto es lo que tal vez los primeros sociólogos del derecho a inicios del siglo XX planteaban como esta desconexión que hay entre el derecho y la realidad en sistemas como el nuestro, en sistemas continentales, donde pretendemos, al parecer a veces, me da la sensación cuando uno mira espacios, declaraciones o incluso normativas, que se pretende que la realidad se adecue al derecho. Entonces, no, esta realidad no está regulada en el derecho. Pero a ver, entonces, ¿qué significa eso? Que no vamos a reconocer que hay dos personas que se amen, que sean del mismo sexo, y cuiden y amen y quieran a un niño que requiere ese amor y esa protección como un cuidado esencial. Entonces, claro, yo creo que tenemos que poner esto en movimiento y deconstruir todos esos paradigmas porque van a tener una incidencia. Y esto parte además desde la educación en la casa, ¿ya? Porque efectivamente, si construimos o deconstruimos este paradigma desde el hogar, vamos a tener luego niñas, niños, niñas, adolescentes y luego personas universitarias y luego profesionales que van a estar en otra mirada, que van a estar en otra sintonía, ¿ya? Entonces, creo que ese es el gran mega desafío que tiene nuestro país. Y yo quisiera que en este proceso constituyente se parta de esos lineamientos, no excluyentes, no rigidizar las identidades de las personas. Y el lenguaje incluyente no es una cuestión ni retórica, ni difícil. Simplemente parte por entender que la construcción de nuestro idioma, de las palabras, ha excluido a la mitad de la población. Y no solo a la mitad de la población, sino también más a muchas otras personas que no se sienten incluidas. Entonces, ahí hay una serie de dinámicas. A mí me parece riquísimo. Estoy esperanzada en el proceso que estamos empezando en octubre del 2020 y esperanzada en esto, que permita esa deconstrucción y que las personas no sientan que esto es una amenaza a la forma en que ciertas personas han vivido y quieren continuar viviendo su vida, sus realidades, su familia, sus espacios o sus identidades. Sin duda, es un desafío y la educación es una parte esencial de lo que nosotros tenemos que ir trabajando. El desafío también es generar eso desde la casa, como bien tú dices, en una sociedad como la chilena, donde creen que la norma forja el hábito, esta pasión por el orden que viene desde Andrés Bello, y que ahora justamente es el derecho el que se tiene que adecuar a la sociedad y no la sociedad adecuarse al derecho. Con esa reflexión me gustaría quedarme, Jimena, te agradecemos por tu exposición tan detallada, tan clara. No sé si te gustaría redondear alguna idea, algo que se te quedó en el tintero. Bueno, agradecer la invitación, felicitar la iniciativa, y sí, tal vez el llamado es esto, a no tener el miedo de cuestionarnos. La verdad que los seres humanos, parece que desde pequeños nos acostumbramos a pensar en categorías, todo, todo, la vida, y necesitamos cerrar, necesitamos categorizar. Y la verdad que a veces los procesos de identidades, que es lo que estamos hablando a fin de cuenta, que está en el trasfondo de esto, las identidades de mujeres, las identidades de las disidencias sexuales, no necesariamente son procesos cerrados. Entonces, invitar a que no requerimos, para poder explicarnos la realidad, para poder generar un espacio de participación abierto en nuestro país, que tengamos claridad de cómo todas las personas pueden identificarse a sí mismas. Basta con tener esta disposición a cuestionarnos, cuestionarnos aquello que creíamos normal. Ya, porque evidentemente, ese de alguna manera es un desafío que permitirá hoy día acoger, obviamente, de una mejor manera, la paridad en este proceso que estamos iniciando, y también el día de mañana podrá acoger, entender, las necesidades que tienen, desde la perspectiva legislativa, ya quienes viven en nuestra sociedad, y evidentemente son personas que tienen una percepción de sí mismas con la que nos cuesta, tal vez, dialogar y entendernos. Entonces, tal vez ese sería, sobre todo, si quienes nos ven son personas que están en su proceso formativo, su proceso educativo formativo, me parece que esto es muy importante. Y ojalá que esta idea quede por ahí y ustedes la puedan reflexionar en sus propios espacios. Sin duda, sin duda, va a quedar marcado fuego en esta última semana de este curso de diversidad sexual, género y ciudadanía. Queremos agradecerte una vez más, Jimena, por tu disposición. La Universidad de Recoleta está súper agradecida, ojalá que podamos vernos en alguna otra oportunidad para hablar de estos temas y otros que siempre es necesario seguir profundizando. Hacemos un llamado a las personas que están inscritas a que utilicen las plataformas que tenemos disponibles, los materiales escritos que tenemos, que participen en los procesos de retroalimentación y la discusión en los foros y fuerza para esta ya última semana ponerle el último power para poder entregar los trabajos finales que requerimos acá en la universidad. Bueno, eso sería todo. Una vez más, muchas gracias y hasta la próxima. Ojalá nos estaremos viendo dentro de muy poquito. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. 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 Gracias.